¿Qué fue el año 2001? 2001 comencé en un local en Palermo comencé un día bastante difícil porque fue el 13 de septiembre del 2001 dos días después de que se cayeran las torres gemelas y fue un año también muy difícil a nivel mundial y a nivel nacional a nivel argentina económicamente y políticamente y bueno, en los primeros años yo como devaluó empecé a tratar de exportar empecé a exportar, viajé con una valijita a mostrar a los showrooms empecé a exportar un poco a Estados Unidos, a Japón pero luego cuando me di cuenta de que para hacer un trabajo y crecer realmente en el exterior tenía que estar mucho tiempo allá y mi proyecto tenía más que ver con vivir acá en la Argentina decidí abocarme acá a la Argentina la verdad es que tuve ganas de creer en el país que por suerte me dio la posibilidad de crecer un montón y ahí bueno, empecé gradualmente a abrir más locales yo, digamos, era más chica, tenía 26 años y no tenía muy claro a dónde quería llegar yo tenía claro que eso era una forma de vida yo no venía del rubro, había estudiado pero tampoco había hecho una carrera larga en lo que es diseño e indumentaria había estudiado diferentes cosas había estudiado diseño pero en Europa pero unos cursos, digamos, como no estaba tan inmersa en el rubro no estaba inmersa en la industria de la indumentaria entonces yo creo que también fue como algo de forma de vida, de concretar algo por donde yo tenía más que ver con el arte y venía más de trabajar en otras disciplinas del arte yo creo que hay muchos diseñadores que están conectados de alguna u otra manera con el arte creo que cada uno de una diferente manera hay cosas que sí, que se nota que tienen que ver con mi historia como que sí, yo venía de un grupo más de mis amigos que eran rockeros o de la actuación, digamos, de una cosa bastante libre de una casa bastante avantgarde o contemporánea y creo que eso sí, se puede de alguna manera ver en el trasfondo de lo que yo hago como tanto las colecciones como la imagen y todo eso antes yo hacía todo todo significa todo iba al banco, diseñaba he cosido mis remeras en las primeras temporadas y hoy somos un equipo muy grande y la verdad es que yo creo que pude disfrutar cada etapa la etapa de haber podido hacer todo desde vender en mis locales hasta hoy que, digamos, que tengo gente que hace esos trabajos y que me gusta delegar me gusta trabajar en equipo y nunca creo que llego a ningún lado porque en realidad digo nada más que soy una diseñadora y una, digamos, emprendedora gran parte de todo este crecimiento tiene que ver con mi marido que se une a la marca ya hace cinco años y él hace una expansión grande y un trabajo, digamos, más fuerte a nivel comercial yo hoy soy la directora creativa me ocupo de todo lo que es la dirección creativa que tiene que ver con la imagen y todo lo que es diseño y de todos esos equipos y en realidad él se ocupa de todo lo comercial todo administrativo todas las alianzas tema bancos y qué sé yo entonces creo que también hay una diferencia muy grande desde cuando empecé ahora porque hay muchísimas cosas que no veo yo antes veía los contadores los balances, etc. tenemos distribuido en todo el país con franquicias o propios o con muchos multimarcas hay como 100 multimarcas sí y que algunos son bimarcas claro, con proyectos de seguir también sí hay proyectos también tenemos un local en Chile estamos pensando en ir a no tenemos un local en Paraguay estamos pensando en ir a Chile y estamos con distintas bueno exportamos bastante a Uruguay desde hace bastante y también con algunos proyectos en otros países inauguramos un local muy importante y la verdad que estamos muy contentos porque fue una nos devolvió algo muy lindo la gente y como que estamos conformes con lo que logramos o sea como equipo desde el diseño la imagen del local la imagen de la marca la campaña el lookbook ya somos un equipo que trabaja hace muchos años juntos hay algunos que van otros que vuelven pero de alguna manera eso se empieza a sentir que ya no que estamos digamos somos una marca bastante como como que empieza a ser más madura ¿no? si bien tienes esa cosa fresca esa cosa de vanguardia y que tratamos de no perderla nunca porque aparte trabajo con chicas muy jóvenes es que las elijo como bastante este nada creo que que siento que tienen afinidad con la marca y a la vez traen ese aire nuevo lo más interesante que estamos planteando es la nueva imagen en los nuevos locales cambiarnos y abrir locales más grandes más grandes estamos trabajando mucho con el tema de jeans con una campaña muy interesante con jeans diferenciados y con la propuesta de que el jean tenemos mucha ropa para que vaya con el jean de clásicos ¿no? como mucho cosas celestes y blancas y clásicas zapatillas y digamos como caps y toda una cosa una línea más jeanera la mariachera a veces la tienen como una marca más de cocktail y yo creo que hay mucho que no tiene que ver con eso simplemente que por ahí no lo mandábamos tan al frente y hoy estamos trabajando muy fuertemente en toda esa línea la línea jeanera soy accionista de otra marca de I Not Dead pero el que maneja todo eso es mi marido con mis socios es una marca simplemente que bueno que acompañe a mi marido para llevar adelante y gracias a que bueno hacen un muy buen equipo creció un montón y estamos como súper contentos con lo que a lo que se está llegando